¡Suscríbete! 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 Martín nos presenta el salto del tornillo, atención, el famoso doble doble, un pull y luego otro pull, el inventor del ejercicio, Mr. Tito Gaona. Señoras y señores, en esta parte del circo se va a presentar el ejercicio, más difícil en toda la historia del circo. Cuatro vueltas en el aire, cuádruples salto mortal. Desde que se inventó el circo, lo más difícil era el triple salto mortal. Ahora, Juan Saboya hace, en lugar de tres vueltas, hace cuatro vueltas en el aire. Es tan difícil que vean a las tres chicas gorditas que están ahí, con el número 650. Es tan difícil que Juan los lleva grabados y contabilizados para su récord. Seiscientos cincuenta. Ayer quiso el 649. Si hoy lo logran, será el 659. Juan Saboya, si lo logran, el público te da el aplauso máximo, el aplauso de pie. Suerte, manchaboya. Suerte, manchaboya. Esto es único en el mundo. Compartan, compartan. Baja la tiempo, regresa a la muerte. Baja la tiempo, regresa a la muerte. De las ventas. Baja la tiempo. Termina la. Concierto rey. Hola majestade. Regresa la fuerte. Y aprieta la grupe. De las vendas. Bravo. 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 Y regresa el contablo de Pirata. De pie, de pie. Nunca han pensado. Único tapezista en el mundo. Que ha hecho 654 pesos. A las manos del ejército. ¡Satana! Y un disco tapezista en el mundo. Que desde el número uno. Hasta el 650. Ha regresado. Con pirueta y pedaz. ¡Gracias! 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 A todos los saberes que están viendo. En el video. ¡Cambio! Es muy difícil creer. Que el primero. Al 650. Regresó. 50 y medio. Pero. Métanse. Al internet. Y ahí están. El uno. Al 650. Regresando. 50 y medio. Regresando. Al son. Seguros. Regresando. Agrega. Regresando. ¡El rey y el silvestre! ¡A la vecina Martín! ¡El rey y el silvestre! ¡Señores y señores! ¡Los mejores trapezistas del mundo! ¡Señor en cuenta! ¡Vamos a dar un aplauso! ¡Máximo! ¡De pie!